En este vídeo vamos a aprender cómo podemos utilizar el Web Map Viewer de ArcGIS Online para consumir todo tipo de mapas, ya sean de ArcGIS o de otra fuente. Como sabemos ya, por defecto, ArcGIS Online nos ofrece 10 tipos de mapas base, entre los que podemos alternar, pero además, si nos vamos a la configuración de nuestra organización, en la pestaña Mapa, aquí podemos introducir una API Key de Bing, de los mapas de Microsoft, que nos va a permitir además añadir aquí, a través de la web, nos saldrá una nueva opción, que será añadir un mapa base de Bing. Como sabemos, tienen tres tipos de mapas, con algunos de ellos tienen muy buena resolución, así que simplemente comentar que esta es una de las opciones, por ejemplo, para consumir los mapas de Microsoft dentro de una aplicación o un mapa hecho con ArcGIS. Igual que Microsoft, Estri tiene sus mapas satélites, aquí vemos la misma imagen en diferentes servicios, en Estri, en Bing, en Google, en Nokia o en Gear, perdón, y en Mapbox. Estas imágenes las podemos, si nos gusta la calidad especialmente de alguna de las imágenes, podemos atraer este tipo de mapa. Además de eso, cada una de las empresas tiene un juego distinto de mapas. En el caso, por ejemplo, de Mapbox tenemos también, déjame que le voy a quitar un poco de zoom, tenemos algunos estilos un poco más curiosos, nos permite ver como si estuviese hecho a lápiz. Vamos a aprender cómo podemos consumir todo este tipo de mapas dentro de ArcGIS. Para ello, vamos a abrir la consola del navegador. Es la forma para mí más sencilla de saber cómo pintar estos mapas. Cómo cargar estos mapas. Por ejemplo, voy a arrastrar este mapa de forma de que aquí se me empiecen a cargar una serie de imágenes. Aquí tengo ahora mismo que me muestre todas las peticiones de red que estén cargando este mapa de fondo. Y aquí vemos algunas de las imágenes que si las abrimos en una nueva pestaña podremos ver que básicamente es una imagen cuadrada que se está cargando aquí dentro de este visor. Pues esa imagen, he copiado la URL, lo puedo dar desde aquí si quiero directamente, copiar la dirección, me la puedo traer a ArcGIS, al visor de mapa, decirle que voy a añadir una capa desde la web y en este caso lo que es, es una capa, una tile layer. Cuando queremos cargar una capa que está formada por cuadrados, inicialmente nos vale coger esta opción. Fijaos que dentro de la URL hay un token en este caso que probablemente caduque en algún momento y una serie de parámetros. Aquí nos indica el visor que hay tres parámetros que serán clave a la hora de reconocer qué cuadrito, qué imagen del mosaico tenemos que recopilar. Hay tres parámetros, el eje de la Z o el nivel de zoom, la columna y la fila en la que se posiciona ese rectángulo. Ahora mismo, imaginemos, no sabemos a qué corresponde cada uno, pero el 16 nos podemos imaginar que es el nivel de zoom. No vamos a tener estos niveles de zoom. Así que esto lo voy a cambiar por level y ahora no estoy seguro exactamente cuál de estos dos parámetros, cuál es la fila y cuál es la columna, así que voy a probar directamente, simplemente hacer call row. Le voy a decir pirates map box y le voy a añadir capa. Vale, pues parece que se ha añadido correctamente el mapa. Si os fijáis, cada vez que quito zoom se ve el mapa de Bing de fondo y luego esta nueva capa que ha añadido encima con el mapa de piratas. Vale, con esto podríamos utilizar, por ejemplo, el mapa de map box. Pues recordad que lo que decía, el token es probable que caduque en algún momento, así que deberíamos de buscar una forma un poco más sutil de introducir ese token aquí. Sabiendo desarrollo no deberíamos tener ningún problema. Igual que hemos hecho con map box, fijaos que aquí igual nos viene dentro de las imágenes que nos está devolviendo here, here en estos mapas, son igual. Imágenes rectangulares que podemos copiar y hacer exactamente el mismo proceso. En el caso de Google no siempre es igual. El caso de Google a veces utiliza mapas vectoriales, lo que significa que son datos en binario que no son imágenes. Lo que está descargando. Entonces no os preocupéis que ahora veremos cómo hacer esto. También nos podemos encontrar casos como en el de Abuxi, que es una startup de Barcelona que nos prepara una serie de mapas de calor que nos ayudan, por ejemplo, a ver cuáles son las zonas más tendentes de turismo, o para salir a comer, o para ir de compras, o para salir de fiesta. Vale, que realmente lo que nos está proveyendo es una capa que incluye un mapa de calor. Si hacemos la misma operación que estábamos haciendo antes y arrastramos, bueno, no sé si voy a tener que refrescar, no, no hace falta que refresque. Refrescamos, si os fijáis aquí nos está volviendo a devolver unas imágenes, pero fijaros que es una imagen con transparencia, que es este mapa de calor. Pues exactamente lo mismo. Abrimos esto en una nueva pestaña, nos fijamos en la URL, aquí viene una T que pone parting, por lo que nos está diciendo, podemos deducir que aquí se define el tipo de mapa que estamos cargando dentro de los que tienen aquí, shopping, eating, sightseeing y demás. Entonces ese parámetro viene aquí y aquí tenemos z, x e y. Bueno, pues vamos a coger exactamente el mismo proceso, copio, voy a desactivar temporalmente, bueno, da igual, dejo el mapa de piratas. Y ahora le voy a decir de nuevo añadir capa desde la web, ¿vale? Pego tile layer, recordad, selecciono aquí, voy a dejar el mapa de salir de fiesta porque es solo modo de ejemplo, ¿vale? Y aquí en z, pues z ya nos podemos imaginar, el eje de la z será el nivel de zoom. Y ahora el eje de las x nos ayuda para definir las columnas. Así que pondremos aquí call y aquí row. Y probablemente así ya tendremos abuxi, ups, no, he puesto carito, abuxi, parting, abuxi. Fijaos que ya me ha cargado aquí un mapa de calor. Bueno, vale, que me muestra cuáles son las zonas para salir de fiesta más populares en base a los datos de las redes sociales. Que básicamente, de diferentes redes sociales, que es lo que hace abuxi, este análisis de big data para poder definir cuáles son esas zonas más tendencias o más populares. Vale, comentaba que el caso de Google es un caso particular donde a veces nos devuelve un mapa en formato vectorial y que supongo que cada vez esto lo veremos más frecuentemente. Ahora veréis que desde ArcGIS también se puede hacer. Vale, pero aquí tengo un caso preparado donde podemos ver que Google también ofrece la posibilidad de mostrar los datos en tiles. En cuadraditos, como decía antes. Fijaos, aquí arrastrando, aquí hay otra url que también podríamos abrir en una pestaña. Nos fijamos que aquí nuevamente tenemos x, y, y, la z. Vale, pues igual. Vamos a cargar ahora un nuevo mapa. Y queremos poner el mapa de fondo de Google. Os voy a aprovechar y os voy a ir comentando, voy a hacer el mismo cambio de variables que antes. Una cosa muy importante es que, sin permiso de Google, no se puede sacar un mapa, no se puede utilizar sus tecnologías fuera de sus APIs. Vale, entonces si queréis hacer esto, que os estoy enseñando a modo educativo, simplemente para que entendáis cómo funciona esto por detrás. Si queréis hacerlo con los datos de Google, necesitáis pedirle permiso expreso a Google. Si os lo dan, no hay problema, pero por defecto los términos y condiciones no permiten hacer esto así libremente. Bueno, pues aquí ya podemos tener este mapa de Google directamente cargado con los datos de Abuxi, que están definidos hasta un nivel de zoom. Si os fijáis, y aumento ese nivel de zoom, desaparece. Vale, no siempre vamos a tener todos los niveles de zoom en todos los servicios que nos estén devolviendo imágenes. Vale, entonces bueno, esto ya empieza a darnos mucho más juego. Vamos a hacer muchas más cosas. Quería comentaros que, como decía, igual que con Google, podemos utilizar mapas vectoriales en el caso de Estri. Aquí tenéis una lista de los diferentes tipos de mapas vectoriales que hay. Un mapa nocturno, un mapa simplificado para temas de navegación, un mapa con tonos más contrastados, en negro y en gris. Un mapa navideño, hay un montón, hay uno de Pokémon, hay un montón de mapas que podéis usar. ¿Cómo podéis usar estos mapas directamente dentro de Argis? Bueno, en este caso, en vez de añadir desde la web, como se trata un mapa de Argis, la forma más sencilla es, le damos a buscar por capas. Aquí quitamos que en vez de nuestra organización sea Argis Online. Y aquí vamos a hacer un filtro que sea Owner, propietario, que sea Strivector. ¿De acuerdo? Y esto ya veréis que os va a devolver un montón de mapas nuevos. Lo único que tenéis que hacer es, pues si queréis utilizar el WorldStripMapNight, pues busca WorldNight, por ejemplo. Y aquí tendréis varios. Os recomiendo que no cojáis nunca el de MatureSupport, porque este significa que dentro de no mucho tiempo lo quitarán, que han hecho alguna actualización en el mapa. Así que cogemos el normal. Decimos que me has terminado. Y ahora puede que tarde unos segunditos, porque este mapa tiene muchas opciones en el diseño. Entonces ya podemos cambiar, podemos cambiar el orden de las capas y podemos hacer lo que queramos con esto. Seguimos. Además de esto, hay entidades locales, como pueden ser administraciones regionales y demás, que publican sus propios mapas. En este caso, por ejemplo, GraphCam, de mapas de Canarias, tiene su propia imagen de satélite, donde podemos ver con un nivel de detalle bastante bueno, pues información dentro de esta zona, de la Silsa. Pues, ¿cómo podemos hacer esto aquí? Bueno, ahora vamos a ver que, aparte de los tile layers que hemos visto, hay un formato que es el WMS, que es un estándar del OGC, que es el estándar que define cómo funcionan los mapas en... Bueno, el estándar de mapas. Y vamos a hacer una pruebecita aquí, para que veáis. Aquí esto nos devuelve los mapas también con sus cuadraditos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo copio esta URL y la pego aquí, vamos a ver que aquí no vamos a encontrar una X, una Y y una Z, como estábamos haciendo anteriormente. Porque no funciona así, con los servicios WMS. ¿Cómo podemos consumir este tipo de mapas regionales en nuestro visor de mapa? Bueno, aquí voy a deshacer los cambios. Simplemente voy a hacer un refresco. Para empezar desde cero. Porque ahora vamos a ver una cosa que va a pasar. Voy a añadir una capa desde la web. Y entre los diferentes tipos de capas de web que podemos añadir, tenemos por ejemplo el WMS. Si yo añado toda esta ristra de la URL y le quito los parámetros, si ahora le digo a conseguir capas de este servicio, va a reconocer cuántas capas tiene este servicio. Entonces, en este caso, va a señalar todas, que todas son una única capa. Y si le doy a añadir, podemos ver que efectivamente aquí nos ha cargado esta nueva capa de imágenes que viene de otra fuente externa a Argis. Quería hacer un momento, un hincapié. Fijaos que, ups, si quito zoom, déjame que desactive esto. Fijaos que me ha cambiado el mapa, me ha deformado un poco el mapa. Esto es respecto al tema de las transformaciones, las proyecciones que puede tener un mapa. Como las imágenes que hemos cargado no están en el mismo sistema de webmercado, de WMS 84, se ha tenido que transformar el mapa completamente para poder ajustar las imágenes correctamente y al hacer los cálculos, pues si empezamos a coger nuestra herramienta de coordenadas y demás, pues que sea capaz de todo, de medir direcciones bien, etc. Bueno, pues con esto hemos visto un servicio WMS. Quería comentar otro caso, volviendo, si me hubiera pasado un caso, que es el de los mapas de Stamen o cualquier otra fuente. Stamen, por ejemplo, es otra empresa que se dedica a hacer mapas. Aquí veis tres tipos de mapas que tienen, el mapa de Watercolor que ellos llaman, el de Acuarela, el de Toner y el de Terreno. Bueno, pues si queremos usar cualquiera de estos mapas, una vez más, no hay más que venir aquí, buscar su URL y de nuevo añadir capas de la web. En este caso, bueno, pues aquí tenemos level y una vez más, no sé si esto es call y row o row y call, así que vamos a hacer una cosa, la ponemos, copio la URL en caso de que no funcione, le digo Stamen, Stamen. Vale, pues nada, he tenido suerte, la primera la ha cogido bien y aquí tenemos el mapa de Acuarela de Stamen para ver nuestro mapa. Si queremos evitar que nos suceda esto de que se vean como dos tipos de mapas y demás, se puede hacer. Lo único que tenemos que decirle aquí es que esta capa nos la mueva al mapa base y el mapa base que teníamos lo eliminamos, vale, en este caso el topográfico. De forma que si os fijáis ahora, da igual que quite Zoom o lo demás, que va a hacer un efecto menos raro, ¿no? De mezclar diferentes mapas a la vez. Vale, bueno, pues igual que con ese podríamos haberlo hecho con el de Toner, etc. Con el de Toner, con el de Terrain. Otro tipo de mapas que nos podemos encontrar muchas veces y que son muy interesantes en algunas consejerías y demás son los servicios de fotografías aéreas de antaño, de hace muchos años. En este caso quería hacer un ejemplo de donde se viese un mapa de Andalucía con fotografías aéreas antiguas. Para ello podemos coger esta URL que nos provee aquí y nos dice, oye, tienes un servicio WMS disponible, esta es la URL, entonces aquí te vienes, le damos a... Bueno, esto no podemos borrar ahora mismo mientras no tengamos otra capa, así que vamos a añadir una capa desde la web, vamos a decidirle que es un WMS, que consiga las capas, vale, y aquí tenéis, voy a cargar todas. Bueno, ya que es gratis, automáticamente me ha cargado tres capas, que por defecto parece que no se ve, vale, no se ve porque estamos a un nivel de zoom que no hay imágenes. Estas imágenes fueron recogidas mediante un vuelo con aviones americanos, vale, por lo tanto un avión no podía volar a una altura que se viese toda Andalucía de golpe, ¿no? Entonces, si nos bajamos a un nivel de zoom suficiente, veremos que puede que tarde un poco dependiendo del servidor, en este caso de la Junta de Andalucía, pero si os fijáis aquí ya tenemos un mapa que nos permite ver cómo era esta zona en aquellos años, vale, con esto podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, vale, podemos quitar esto de ahí, decirle, bueno, nos dejé, no sé por qué ahora no me deja borrar el mapa de esta main, vale, pero bueno, tenemos ahí este como mapa base, dejadme un segundo que voy a hacer. Es que si hago aquí un cambio de mapa base creo que voy a machacar todo. Vale, bueno, simplemente que supieseis que en este caso a lo mejor, lo más interesante sería directamente que dejar un mapa gris, que no haga tanto contraste y luego añadirle el mapa para que cuando nos vayamos moviendo, bueno, se vea un poco el... no se vea tan feo, ¿no? como con la acuarela. Vale, visto este servicio, esta fuente, también quería comentar, por ejemplo, el caso de la NASA. Vale, la NASA también, si os fijáis en su página, tiene un montón de imágenes, hasta el punto en el que si cogeis y hacéis el mismo proceso que hemos hecho antes, veréis que en este caso no es WMS, sino que es un WMTS, WMTS, vale, pues si le damos a... bueno, déjame borrar esta capa que ya hemos terminado. Si le damos a añadir desde la web, tenemos otra opción que es el WMTS. Si esto lo pego aquí, igual que antes, y ahora le borro otra vez los parámetros, digo que me consiga las capas, veréis como la NASA nos devuelve un montón de imágenes de muchísimo. Todo esto son información cogida de diferentes tipos de temperatura, de nieve, de infrarrojos, de... Y hay uno, por ejemplo, que es el servicio en que muestra el mapa por la noche. Veis que me está diciendo que es probable que no pueda añadir el mapa nocturno en el sistema de referencia actual. Así que esto puede ser porque se ha cambiado al poner el mapa de Andalucía. Dejadme que voy a refrescar un segundo. Cuando utilizamos servicios WMS o servicios WMTS y luego queremos cargar otro, es probable que no dé ese fallo, la transformación. Entonces, nos vamos a seleccionar de nuevo, WMTS... Ups... Ups, perdón, me he copiado mal la URL ahora. Copiar... Pegamos... He cargado el dominio, no sé por qué. Fijaros que aquí nos pone el EPSG 432. Podemos comprobar que el WPSG 432 es... Web Mercator. En sistema geodésico. Cargamos... Dejadme que vuelva a seleccionar... Vale, el mapa... Y me pone por defecto que me lo va a coger como mapa base. Si le doy a añadir... Pues aquí tenemos esas imágenes nocturnas. Si os fijáis, el mapa está transformado, está oblicuo. Otra vez nos ha hecho una transformación de la Tierra. A ver si volviésemos a poner alguno de los mapas de Erick, veríamos que se vuelva a poner como lo teníamos al principio. Y una última cosa que quería enseñar es que... También podemos cargar ese mismo mapa de esa misma fuente de datos. Dejadme aquí un segundito. A ver si... Tile Layer... Tengo aquí... Fijaros que el servicio sigue siendo de la NASA. NASA Noche... NASA... A ver, fijaos que ahora nos ha cargado también el mapa, pero con la proyección en la que estamos acostumbrados a trabajar. Si os fijáis, esta URL es una versión que se llama Google Maps Compatible, o sea que básicamente es Google Maps, pero vaya también Argus y cualquier otro mapa web, que trabaje con Web Mercator, ¿vale? Que esto es lo que básicamente quiere decir. Y con esto tendríamos un mapa, pero igual, si nos llegamos a acercar a un nivel de zoom, veremos que, desgraciadamente, la NASA no tiene imágenes de ciertos niveles de zoom cuando ya te acercan mucho a una ciudad. ¿Vale? Pero bueno, con esto hemos terminado un poco la explicación y espero que haya sido útil ver los diferentes tipos de mapa y cómo se pueden cargar mapas en el visor de mapa de Argisole. Un saludo y hasta la próxima.